Música Y acabamos un pueblo más vilafames, vamos al siguiente pueblo Y ya estamos en Chativa, aquí paseando por su casco antiguo que también es un laberinto La ciudad obviamente se fundó y perteneció a los musulmanes, hicieron estos barrios así muy típicos de Marruecos, ¿no? Así como el Zoco, que son calles estrechas y todo como muy, un laberinto Vamos a visitar una vez más un castillo, pero antes algunas cositas que hay que ver en esta ciudad Que es bastante más grande y menos bonita así de principio, es lo que nos parece Una cosa que lleva mucho la atención de Chativa es el nombre que reciben los aldeanos de aquí Que se llaman los sucarrats, los sucarrats, los chamuscados Porque cuando hubo la guerra de sucesión contra Felipe a no sé qué número Ellos no apoyaron a Felipe, digamos, al bando español Sino que apoyaron más el bando que iba contra ellos ¿Qué pasó? Que perdieron y el rey hizo bombardear esto y lo quemó todo, lo quemó todo Por eso chamuscados, porque quedaron quemados, lamentablemente ¡Suscríbete al canal! Desde la catedral más famosa, la Basílica de Santa María Ya se puede ver el castillo que está arriba en una montaña Que ahora vamos ahí y que tiene una pintaza espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.